La calle es mía, de chamaquito no sabía Y ahora ando resuelto, con mi combo envuelto En la calle hay mucho más en su puesto La calle es mía, de chamaquito no sabía Y ahora ando resuelto, con mi combo envuelto En la calle hay mucho más en su puesto Creyente en pronto cierta Mis enemigos, chocar conmigo es Vitan Pa'l Superman, yo tengo a Cristo como Kriptonita Vamos a hablar de hip hop, de tu mago estoy entre los dos mejor Y aunque por ser cristiano no lo amitas Ahora dirán que yo estoy falto de humildad, señores Una cosa es mentir, otra decir la realidad Yo no fronteo de dinero, ni cadena al coro Si mis zapatos pisarán en el cielo, calles de oro Pertenezco a Jesus' gang, cada vez que apoyo el brand Proyectiles de la Biblia, por eso es que suena Brand, brand, siendo Lucy my crew Christ like Christ, wanna save you, this is the truth You get it? You don't wanna be the best, with the mic or no I wanna be the best, preaching Bible Solo Cristo salva de esa esclavitud, soy Jin Churiki de esta aldea Check it, el puestazo es el que faltaba Pa' que las ladies boten las babas Descendiente de Saba, lo que acaba como lava ¿Qué esperabas? Que yo escribiera, soy un bravo Desplumo pavos, quedan crecidos con sus trabas Mira que grabas, a quien alabas, Alibaba No habrá tiempo, menos un tempo pa' tu rapiada Oye princesa, en tu cabeza creo hay nada Y esta no es una de esas historias tiadas Eres carnada, camarada, una carta mal barajada Estás pillado como Dark Yankee, su red girada Como bola en fútbol, tu alma bien paqueada Esquiada de la vida está tu mente atormentada Si René hace batidas, yo hago licuadas Pesatillas en tu almohada, zancatillas en tus gradas No te agradará, te lo dije desde la entrada Con tu flow se acaba el show, ya no hay más nada Versatility, ustedes no tienen el styling Me buscan en la silla, usted no merece que le llamen artista No tiene el don, no sé por qué no se quita Llego papá, raperito de revista Lo tuyo son los plagios, lo mío romper pista El imócrita me ve y no me da la cara Como si ver esta eminencia le molestara Yo soy el que en el pecho te dispara Líricas que ni en tu otra vida se compara Capitán, diles quién soy yo pa' que lo sepan Pa' que estos monos se den cuenta en qué palos se trepan Y no lo aceptan que tengo superioridad Poca humildad, esta vergüenza ajena a mí me da El nivel de ojo en que estoy se me nota Mi flow explota, te tengo de mascota Ponerse en mis botas, hay que tener pelotas Oye, demasiado flow pa' tu cabezota La calle es mía, el chamaquito lo sabía Y ahora ando resuelto con mi combo envuelto En la calle hay mucho más en su puesto La calle es mía, el chamaquito lo sabía Y ahora ando resuelto con mi combo envuelto En la calle hay mucho más en su puesto De mi generación hay pocos que salen con este loco Dime otro, que machuque el beat como yo lo machuco Si me descomputo y me pongo bruto Juro y apuesto que aparte muchachos de esto lo ejecuto El puesto que tengo fue a TR que lo bregué Esto no es que dique, si no conoce el dato normal Que la mastique, esos versos to chicle Lleno de su mierda chaste Notas de tiempo pa' tu querer medite, tú supiste Uno la tira y la pone, esto no es de boca Rapeo con los viejos, no respondo disparate Los que salen conmigo rezan pa' que les conteste Pero con el miedo de que yo respondo y yo los mate Por rollo de cámara esta vez yo vine revelao' Me dicen que baje dos rayas porque estoy adelantao' Al mito que en el anterior estuvo un poco propasao' Refrescante como menta pero no soy mintachao' El movimiento lo tiene en las manos y le corte las manos Atento que yo soy el papa pero no el del vaticano Modo bestia como Leka cuando estaba tirando Batió cuatro de papel a salsa choc y no lo que están rapeando Como un doctor en parto a todos los pongo a parís Quieren medicen tiradera y no superan ni mi free Es que es mi respa inteligente y ustedes los veo lento Cuando se hable Ren Tumaco soy el que lo represento Yo no compito people ustedes decidan Quien es el bestia, el mastodonio, el king o el killer Si son el diablo son cristiano mala mía Dc real hip hop es mejor que hagan la fila Que no fronten con mi marea La cosa va a estar fea Acá está el más pegado tambalea Pueden creerse lo que quieran Si hablamos de Tumaco Poquitos son los que pueden dar guerra Latino Flava, Babylon Remember Ready pa' montarme en la contienda Nada personal espero que no se ofendan Desde los 99, Lirical Family, leyendas Escupo fuego del estudio pa' la esquina Súbele maniga pa' reventar bocina Perdón la indisciplina, es cuestión de melanina La forma criminal en la que levito con rimas Me dan el pase, me toca expresarme en esta base Darlo todo con amor en cada rima, en cada frase Rima de oro puro, 24 kilates Cabecea con libertad que no son disparates Yo ando de negro con lápiz en el blanco Me encomiendo el trino, padre, hijo y espíritu santo Ojos como yo, son diferentes mis sonidos Hago escalas con cada fraseo y versos que escribo Soy de la élite, dentro de la élite Demonios no me llegan, quieren tumbar mi satélite Me quieren ver perder, son solo morder Pero estoy caliente, me quieren frío como el Everest Pues ves, seguiré, titere, no seré No tendré reversa, hago parte de los The Best Dale replay al case, sentirás la diferencia En el Raz se me conoce, homie, como Bruxelles Bienvenido a este viaje sin presentación Pero primero dejo claro la gloria de mi señor Estoy aquí, sigo de pie, sigo con los reales porque a nadie le copie Que suene la campana, que empezó el roll y el rombo Vengo con mi combo, armado como Rambo Con pasos firmes seguimos caminando Jueguen vivo, que si se meten me lo rambo Dejen calladito, cual que anda calladito Le dejo claro, por eso no repito Cojan en la suelo y verán lo que nunca han visto No se la anden de listo, porque Tenemos la receta, la combi perfecta De exportación para todo este planeta Vieja escuela, en todas las facetas Nos flaqueamos, tenemos clara la mesa La calle es mía, el chamaquito lo sabía Y ahora ando resuelto, con mi combo envuelto En la calle hay mucho más de su puesto La calle es mía, el chamaquito lo sabía Y ahora ando resuelto, con mi combo envuelto En la calle hay mucho más de su puesto La calle es mía y pa' que sienta la presión como le meto En esta vaina sí que yo he ganado respeto Cuando rapeo sí que le meto exacto Y cada vez que canto en esto sueno muy perfecto Sentado en mi banqueta, bien aleta, no hago fila Solo observo a estos cuervos y me pierdo en un tequila Jorrón, mejor vino Sansón, que está cabrón Llegando a la reflexión, que pa' un King Kong hay un Godzilla Se están quemando las pupilas En mi nota no hay derrota y no se me agota la pila Juvenil, apártate del carril que voy a mil Tu fusil pa' mi misil es como fútbol sin Brasil Soy el killer, que sin miseria te aniquila Rap mayúsculo con músculo, en este beat se ventila Relajados y por si se han olvidado Conozcan a Lenis Cajiao, lomo plateado como un gorila Mientras tú estabas con mamila Yo vi la puerta que por nuestra cuenta nos tocó que abrila Hay gente que no lo asimila Pero estoy al día y por teoría tengo que seguir Soy como un clavo en el tobogán Mis enemigos desesperan y se sofocan Títeres a la orden contra mí vienen y van Perdiendo el tiempo contra un muro duro se chocan Y quedan chamucados por el calor de mi magma Yo tengo un flow antifantasma Odiado en la segunda dimensión desde el momento en que tomé la decisión Y me dejé llevar, me dejé tratar, me dejé moldear Pues en las manos del que manda la parada soy un karma Soy un sujeto duro de roer Un prospecto distinto y lo sé Un proyecto secreto del arquitecto Como efecto concreto de tres clavos en la cruz Mis letras en la oscuridad son como luz Tus letras putrefactas en oídos causan boost La pista me susurra lo que yo tengo que hacer Manso con el cordero, duro con la serpiente Literal, para nada relativo Vamos pa'lante, el veredicto es definitivo No hay nada que hacer, pa' dónde correr La faca de rimas llueve y no te puedes romper Tena no te ha matado Entonces capi, dale su jarabe Mezclado con veneno dentro del tapao Estos ratones en casa pensaron que son listos Pero pasaron dos minutitas y te van acostado Si aquí no pagan la promo con JL, no pegas un tema Deja el escándalo que te ha pasado El trago amargo que te causan estas rimas Que hasta botas flema Sogarra patas donde te han pisado Te cancelamos la cuenta de Netflix Te pusiste nervioso porque nosotros compramos más que Messi Ponte las pilas o no pasa la tesis Estos cabrones no tienen futuro si nos van a catequesis La Luye Blum, la Coca Blum, la Whisky Blum Waste La Politece, Pamacuez, sepamos Pro Blaze Alto Karateca, damos puño patada, trompada, tablazo y latigazo como Bruce Wayne Tema en neurona y yo la sigo aumentando Soy el capitán aunque ya subí de rango Sigo facturando, mi música sonando La sigo reventando, a mi N me aplatando La R descargando, de Brookings a Orlando A los sapos ahorcando, la poli investigando Dinero yo gastando en la nave comandando Tu carrera aplastando y tu cara reventando RUM, RUM Suenan los motores al día Le metieron cinco tiros y dejó la putería Se pegaron las canciones y todas estas son las mías Esto es Gaster News y machetazo, no fría Ustedes les meten mucho verdad, pero en la nariz Ustedes suenan como a Tiri y su tichota Soy Tiger Book en la velota, mi nota en tu boca se te explota La calle es mía, de Chamaquito lo sabía Y ahora ando resuelto, con mi combo envuelto En la calle hay muchos manes supuestos La calle es mía, de Chamaquito lo sabía Y ahora ando resuelto, con mi combo envuelto En la calle hay muchos manes supuestos Yo no nací Y ahora ando resuelto, con mi combo envuelto Gracias por ver el video.